En su quinta edición el Festival Internacional Yasub ofreció el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Teatro del Estado, dirigido por la Franco Marceletti y con la participación de Rafael Alcalá, Melisa Aldama, Mike Moreno, Oscar Terán y Vladimir Coronel, quienes se ganaron el aplauso del público por la destacada participación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para el calor político. México TV, María Viveros. Gracias. 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 Gracias.